Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, gracias a toda la gente que ya está conectada, gracias a toda la gente que se conecta a todas horas, los sobrevivientes, yo soy Bulmaro Ponce y doy como siempre la cordial bienvenida a mi compañero el señor Leo de Olarte. Lito, ¿te ves? ¿Desveladón todavía, hermano, del festejo? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, mi querido Marito. Sí, un poco, con un poco de sueño más que nada, ¿no? Eso es lo que sí hay que aclarar. Pero muy contento, la pasé bien, estuve aquí en compañía de mi familia y pues creo que es muy bueno, muy agradable y aquí ya estamos puestos para la información. Con toda la actitud. Con toda la actitud de desvelado. La verdad que ya no aguanto estas desveladas, ¿eh? Ya, de verdad, llega un momento en el que dices, ya no puedo más, ya. Pero esas desveladas, digo, ni siquiera son por fiesta, ¿no? Bueno, fuera que dijeras, bueno, fiesta. Son desveladas nomás a lo güey. Pues fue un festejo bien. Ah, no, no, digo, el de ayer sí, pero digo, las desveladas, me refiero a los insomnios. Ah, ya. De esta cuarentena son a lo güey, ¿no? Sí, 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 no. No desvelamos por algo que digas, bueno, vale la pena. No, 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 la verdad es que no. Sí, no, no, no. Muy relax. Pero bueno, aquí estamos ya con la información. Con toda la actitud. Oye, ahorita vamos a entrarle rápidamente, hermano. Sí. China, que China quiere mandar el coronel al espacio. Sí, fíjate que China lanza con éxito una sonda que quiere llevar a Marte. Fíjate que de tener éxito esto se convertiría en la primera misión de este tipo en orbitar en Marte al primer intento. O sea, sería un exitazo para China. Está complicado. La verdad es que ya muchos países ahorita con el tema de la buena economía que tienen, como por ejemplo los países Arabia Saudita, los de Medio Oriente, para generalizar, también hicieron un lanzamiento espacial. Ya no sé si te enteraste, también hubo ahí un lanzamiento por parte de ellos. China también está empezando. Bueno, China ya tiene varios sueños con esto. Y pues Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que también ahí andan con todo este tipo de estudios. Pero bueno, China lanzó al espacio la primera sonda que quiere llevar a Marte para orbitar el planeta rojo. O sea, ya están pensando en Marte, ¿no? Y posteriormente aterrizar en él. Aparte de eso, el tema de la exploración en aquel planeta pues estaría perfecto. Porque bueno, las imágenes retransmitidas por la televisión local o por la televisión allá en China pues fue lo que mandaron según lo que estuvo en órbita. Y el lanzamiento se produjo a las 12.41 hora local del jueves 23 de julio. O sea, el día de hoy en el cohete transportador llamado Larga Marcha 5Y4 desde el Centro Espacial de Wenchang en la provincia insular china de Ainan situada en el sur del país. Wenchang. Wenchang. Y bueno, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Teresita o cómo se llama? Teresita. Teresita. Es prima de Tomás. Ah, pues porque les gustará mucho el tema de la T en la familia de Tomás. Les gusta, fíjate, qué raro, ¿no? No, hay personas así. Mi querido Marito, pues ahí contigo son tres Bs, ¿no? Pura B. Pura B. Pues está bien. Oye, pero bueno, hablando de esto, la primera misión de exploración de China Marte, Taiwán 1, ¿eh? Para que veas. Tiene como objetivo orbitar. Taiwán 1, ¿tienen como objetivo orbitar, aterrizar y explorar la superficie y obtener datos de exploración científica de aquel planeta rojo? ¿Tú cómo lo ves? Yo siento que está bien, pero pues también debería enfocarse más aquí en la Tierra, ¿no? No sé, no sé. No sé cómo. O sea, está bien que exploren otros planetas, el espacio, el universo, pero no lo sé. Mira, yo he escuchado muchas veces, Lito, decir que es más barato tratar de terraformar Marte que salvar el planeta Tierra. El planeta Tierra dicen los puertos que ya no tiene solución. Entonces, es más barato intentarte terraformar y es un estudio muy interesante, ¿eh? Desde la generación allá de la capa de atmósfera y todo eso y cómo lo piensan hacer y ahí sí, pues es el que llega primero al espacio, ¿no? Ahorita los chinos que están con todo el poderío, pues imagínate nada más qué importante mensaje que sean los primeros en llegar a Marte, ¿no? Pues mira, sí, yo creo que sí. De hecho, el planeta rojo siempre ha sido como una tentación muy grande para los expertos en este tema del espacio, ¿no? Pero no solamente para China, yo creo que para muchos, ¿no? Por ejemplo, la primera ambición que tuvo el humano fue llegar al espacio y la luna, ¿no? Y bueno, pues sabemos que fue por parte de Estados Unidos que muchos decían, sí llegó, pero no llegó después y que todo fue montado y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahorita sí ya llegaron a la luna y ahora andan explorando otros planetas, Marte y bueno, etcétera. Andan como viendo a parte de todo el universo porque nosotros recordemos que somos una pequeña, un granito en este universo, ¿no? Nosotros somos, en nuestros sistemas solares, una pequeñísima parte de todo lo que es el universo. Entonces, pues mira, qué bueno que esto lo está haciendo China. De tener éxito este lanzamiento, bueno, como ya lo mencionamos, se convertiría en la primera misión de este tipo en orbitar Marte. Entonces, y esto, la gran diferencia que haría con otros intentos de orbitar Marte sería de que es el primer intento y si lo logra sería, o sea, como la primera vez, ¿sabes? O sea, en el primer intento se logró y tuvo éxito. Eso es algo muy, muy bueno para China y sabemos que China anda muy fuerte en este tema de la investigación espacial. Y bueno, este lanzamiento forma parte de los planes del país de avanzar en la carrera espacial, como lo estamos mencionando, y llega después de que el país se convirtiese en el primero en lograr aterrizar en la cara oculta de la luna también en enero del 2019. O sea, por eso te digo que ya también llegaron a la luna. O sea, ¿cómo lo ves? El lado oscuro de la luna, imagínate nada más. Qué padre, ¿no? ¿Te gustaría el lado oscuro, bueno, conocer el lado oscuro de la luna? Pues me gustaría, aunque sea, salir así de la órbita a ver el espacio y aunque luego me regresaran. Pues ya está el SpaceX, ¿eh? ¿Te acuerdas que lo lanzaron apenas en este año? Sería padre, ¿no? Pues imagínate, ¿cuánto costará el boletito? Pues una lana, no sé, no sé. Un millón de dólares. Solo para los multimillonarios, ¿no? Bueno, pronto, pronto compraremos nuestro, pronto vamos a comprar nuestro boleto. Pero bueno, así las cosas con China y Marte. Así las cosas. Antes de pasar al siguiente tema, déjame decirte lo que me está diciendo Tomás. ¿Qué onda con el pastel de tu cumpleaños? Ya, ya, ¿quiere Tomás o qué? Sí. Pues hay que venga, dile. ¿Que de qué fue tu pastel? ¿Que de qué fue tu pastel? Fue de chocolate. ¿De chocolate? Sí, fue de chocolate. Esto tiene unas... Pero eso fue así, fue ayer, Tomás. No, pero de las obras. Ah, de las obras. Sí, si quiere venir, que venga Tomás. Sí, aquí estamos. ¿De qué? ¿Diste que fue de chocolate? De chocolate con chocolate y flan. ¿Chocolate con chocolate? Y flan, ajá. Es que no sé, la verdad, lo trajeron y pues yo nada más me lo comí, ¿no? No pregunté, vi que era de chocolate nada más. Te dijiste, yo le entro. Yo le entro y una gelatina ahí muy rica de café con este... Con nuez y creo que era anís también. Y bueno. ¿Raspado de anís? No, 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 no hubo raspado, solamente gelatina. Solo gelatinita. Muy bien. Oye, ¿qué pasó? Déjame platicarte del TikTok porque el TikTok sigue siendo tema en todos lados. Sí. Esta popular aplicación TikTok ya ha quedado en un conflicto entre China y Estados Unidos. Y ahora corre el riesgo de ser prohibida en este país, en los Estados Unidos. Ya ves que comentamos la nota aquí, así muy por encimita. Es porque, bueno, la verdad está teniendo éxito. Está teniendo un éxito brutal esto del TikTok. Y es una de las aplicaciones más populares, no solamente en México, en todo el mundo. Qué bárbaro, ¿eh? Estaba leyendo que tiene ya, rebasó los 500 millones de usuarios. Imagínate nada más, qué brutalidad. 500 millones de usuarios. Entonces, se trata de esta plataforma, para quien no sepa, en la que los usuarios pueden subir videos cortitos, entre los que destacan bailes, parodias, cómicas e incluso, pues, algunos consejos tutoriales, ¿no? He visto algunos videos ahí de gente que, de repente, sabe mucho de herramientas. Por ejemplo, hay uno de herramientas, un cuate, que tiene una brutalidad de seguidores, ¿eh? Y parece muy simple, pero te enseña a usar las herramientas. Sí, es cierto, las herramientas. Muchas veces, ¿para qué es esto? No, pues, mira, esto se hace para esto y esto y el otro. Y se te enseña en la página de internet y la consigues en tal lugar, la marca es tal, la marca es fulana y tal. Y si se te quedó un clavo metido en tal lugar, puedes usar esta herramienta. O sea, muy útil, la verdad, que dices, oye, qué buena onda. Y como eso he visto de inmobiliarias, he visto de muchas cosas, cuates expertos que no solamente suben de cosas chistosas, ¿no? Sino de todo. Entonces, esta app que permite a los usuarios elegir entre una enorme cantidad de canciones, además, de audios, de filtros, pues, la verdad es que hay unos muy graciosos como el que subiste tú ayer, Miquelito. Es bastante gracioso tuyo y mío, que ahorita le decimos a la gente ahí para que se meta a verlo al TikTok. Pero, hablando de esto, desde inicios del 2019, esta plataforma de videos cortos, pues, ha figurado entre las aplicaciones más descargadas en la internet. Y la pandemia, le fue muy bien con la pandemia, ¿eh? Estos son de los nuevos, y con la pandemia lo disparó. Y la pandemia del COVID, pues, hizo que se posicionara muy rápido, porque todos los chavos están, pues, metiéndose en esto del TikTok. Entonces, países occidentales, como el propio Estados Unidos y Australia, están analizando prohibir el TikTok, como te comento, Lito, algo que ya hizo la India, ¿eh? Por ejemplo, la India ya lo prohibió. Recientemente, lo comentábamos, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que, bueno, era muy peligroso, porque los chinos tenían la base de datos, pues, quién sabe de cuántos millones de personas. En este caso, estamos diciendo que son 15 millones de personas, ¿no? Y los datos, este es el argumento, ¿eh? Dicen que los datos que recopila el TikTok son los videos vistos y comentados, la localización geográfica de quien está usando el video, el modelo de teléfono de cada usuario, es decir, deja tu huella digital, tal, ah, pues, Leo entró con un fulano X teléfono, con tal procesador, todo, toda la huella digital, el sistema operativo, a eso es a lo que me refiero, y el ritmo de escritura, además, ¿eh? El ritmo de escritura que tiene el usuario, o sea, qué tan rápido maneja el teléfono, ¿no? Entonces, esta reciente revelación de que la app estaba recopilando regularmente el portapapeles, o sea, lo que se copia y se pega del usuario, pues, hace que supuestamente levante la preocupación de los Estados Unidos, ¿no? No obstante, se supo que de igual manera se trata de una acción que ejecutan otras aplicaciones también como LinkedIn y Reddit. Ante esto, Miquelito, en TikTok insisten que los datos son recopilados y almacenados fuera de China, y que el gobierno de este país asiático no controla la plataforma. Ok. Cedric Bartram, quien es jefe de política pública de TikTok para Europa, Medio Oriente y África, aseguró que ante cualquier petición de datos por parte de China, la respuesta es un no de Facebook. No. 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 No, pero hombre. Entonces, ¿cómo lo ves, Lito? Ese es el argumento, ¿no? Yo lo que estoy viendo aquí, pues, es seriamente una amenaza de los chinos a los gringos, ahora hasta en esto de las redes sociales, ¿no? De las aplicaciones, porque, pues, no me digas que Facebook, acuérdate de Facebook, ¿qué broncas hubo hace un año? Igual cuando se encontraron ahí muchas fallas, cuando también se le pedía al dueño a Mark Zuckerberg que dijera cómo estaba encriptando los datos y qué tanta seguridad, qué nivel de seguridad tenía Facebook. Y, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, todas estas empresas. Whatsapp, que recordemos que por lo pronto Whatsapp, Instagram y Facebook son del mismo dueño, ¿eh? No, pero como es gringo, como es gringo. No le... Bueno, pero... No dice nada. Pero ya estuvo, ya estuvo en ese, bueno, los gringos no, pero sí estuvo en una audiencia, ¿no, Mark Zuckerberg? Varias veces, varias veces. Pero, bueno, la promesa de él fue, yo voy a poner candados en donde deba tener que hacerlo. Y, este, yo creo que le conviene, ¿eh? Yo creo que le conviene, Leo, porque es la empresa más importante ahorita en todo el mundo, por supuesto, de redes sociales. Entonces, no creo que le convenga meterse en broncas, ¿no? Y ha generado mucho dinero, aunque recordemos que hace poquito, por esta pandemia precisamente, Coca-Cola le retiró una fuerte suma de dinero. Y de ahí se sumaron muchas empresas que dijeron, no, pues, nos sumamos a retirar publicidad en Facebook y publicidad online, ¿no? Que representó muy buena gana, ¿eh? Para todo, para todas estas empresas. Sí, la verdad es que sí, mira, yo no sé qué tanto sea cierto esto del tema de los datos. Sí sabemos que cada que tú bajas una aplicación te piden datos, ¿no? Ya en algún momento lo he, este, hablado. Y, pues, sí, resulta que cuando tú subes una, bajas una aplicación, por eso vienen las reglas de, o, ¿cómo se llama? Las políticas de la app. Y por esto dicen, este, ¿quién, quién lee, quién lee las políticas de las diferentes apps? Nadie. Nadie. Nadie las vas a aceptar, ¿no? Y por ese tema, pues, bueno, las vas a aceptar. Y con TikTok, pues, bueno, por el número de, de personas o suscriptores a esta aplicación, pues, yo creo que también está como en, en el, el tema que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuántas personas no han descargado y han aceptado las condiciones o las políticas de esta aplicación, ¿no? Te permite usar sin leer, sin leer, o sea, pum, le das. Y tú empiezas, es que uno, yo creo que ahorita en la actualidad estamos muy enfocados también, o muy acostumbrados a bajar, más que enfocados, estamos muy acostumbrados a bajar aplicaciones, ¿no? Y las usas como día a día, o sea, no hay, no hay ningún problema, no te, no te preocupas. Yo en algún momento dije, ay, ¿a mí qué me van a estar investigando, no? O sea, y me comentaron, me dijeron, no, bueno, es que si todo el mundo pensar así, imagínate. Digo, bueno, tal vez yo me despreocuparía. Digo, es que no tienes que despreocuparte. Digo, tienes que estar atento de lo que tú estás brindando o el acceso que tú estás brindando a esta aplicación para que pueda ver tus documentos o para que pueda ver tus datos. Pero pasa lo mismo con Facebook. O sea, yo cuando descargué Facebook, pues igual, lo mismo, estoy permitiendo que, pues, entren a mis datos o entren, como que tengan una base de datos de lo mío. Y ahí en Facebook tienes todo, ¿eh? Ahí yo creo que Facebook sabe todo. Todo sabe de ti. Sí, ¿no? Y vamos desde antes con Twitter, ¿no? Y Google y Twitter y todo. Google también tiene gastros de todo. Sí, 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 sí. Entonces, la verdad es que sí, sí lo creo. Creo que nosotros estamos muy acostumbrados en esta actualidad a usar aplicaciones, pues, de todo, ¿no? No solamente TikTok, sino el WhatsApp, que es uno de los más requeridos. También de Facebook, que también es una de las más requeridas. Twitter, aunque muchos no son tan tuiteros, sigue estando activo. Y entonces, ese es un tema que se me hace, no se me hace absurdo. Tal vez, qué bueno que haya alguien que se preocupa por los datos de las personas. Pero esa preocupación, pues, tiene un trasfondo, ¿no? No es como que, ah, me preocupa que tengan los datos de Maro, ¿no? Y voy a ver, o sea, y de Maro y de 500 millones de personas más. No, por ahí hay algo más que, pues, tal vez no quieren que sepas. Pero imagínate, en TikTok hay famosos. Hay personas comunes como nosotros, ordinarias. Hay personas que son activistas. Hay personas, o sea, hay de todo, de todo en TikTok. Y, pues, no sé. Yo creo que hasta puede ser una competencia o una campaña, ¿cómo se le dice? Una campaña sucia, ¿cómo se le puede decir? Pero es lo que te digo, o sea, pero igual todas las... Bueno, hasta el presidente de Estados Unidos está en Twitter. Exacto. El Papa está en Twitter. O sea, entonces imagínate, ¿no? Igual, todo lo que no tiene de datos esta compañía, ¿no? Y Facebook también. Exacto. Es que, ¿quién no está en Facebook, Lito? La verdad es que es impresionante, ¿eh? ¿Quién no está en Facebook y quién no está en las principales redes, no? Habrá quienes, bueno, yo tengo todas las redes, nada más que en unas no estoy tan activo como en otras, ¿no? Por ejemplo, yo. Yo de Instagram, yo creo que está muy enfocado en el tema de viajeros, ¿no? Bueno, hay algunos que dan algunas cosas, suben muchas fotos, es más fotográfico. ¿Es 100% fotográfico? Sí, también tienes un mercado, ¿eh? También tienes un tanto. Sí, sí, sí. También tiene videos cortos, o sea, pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo Instagram lo ocupo más para cuando salgo, ¿no? Yo ahorita he estado inactivo, porque pues no salgo ni a la esquina, ¿no? Pero, este. Pero podrías subir fotos de la esquina, podrías subir fotos de cuando visitas el baño, podrías subir fotos de, bueno, de qué te vas a comer, de tu pastel. No, bueno, eso sí. Ah, eso pudiese haber sido buena idea. Pero no me acordé, fíjate, como no he utilizado Instagram, pues no, no me acordé. Entonces, ahora te voy a decir, nosotros hicimos un TikTok que quedó muy bueno, como ya lo mencionaste, que los invitamos a que lo vean y que nos den sus comentarios. ¿No lo subimos a la página de Una Radio, o sí? No. Hay que subirlo a la página de Una Radio y ustedes ya nos dirán si les gusta o no les gusta. Si continuamos con eso o no, ¿no? ¿Qué tal si no les gustó? ¿Qué tal si sí les gustó? ¿Qué tal si quieren que hagamos más? ¿O qué tal si ya no quieren que hagamos más? ¿No? O sea, depende, depende mucho de esto. Entonces, por eso yo les comento que usen TikTok, pero sí, la verdad, si ustedes tienen esa desconfianza por estos temas que están saliendo, yo creo que lo más recomendable es que, pues, te chutes las políticas que hay en las aplicaciones, ¿no? O sea, si tú eres una persona que dice, ay, no, es que yo no lo voy a descargar, pero antes voy a, pues, lee las políticas y las reglas que te dicen antes de aceptar, ¿no? O sea, te aparece usted, acepta las políticas, chútate todas las políticas y si hay algo que no te parece, pues ya, no descargas la aplicación. Pero creo que nadie lo puede, bueno, un 99% no lo hace, ¿no? Y ni lo hará. Pues sí. Pero bueno, así están las cosas con el TikTok, mi querido Lito. Vamos a pasar a la otra nota, porque la otra nota también tiene mucho que ver con todo esto de la cuarentena y cómo andamos en la cuidada de peso, mi querido Lito. Obviamente, pues, tú ayer, ayer sí rompiste, sí rompiste la dieta. No, 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 no. Tú eras mal de la cuarentena, porque bueno, yo estoy honesto, yo aparte de que no he hecho nada de ejercicio, sí he roto, sí he roto la dieta. Bueno, ¿cuál dieta? Yo nunca he hecho dieta, esa es la verdad, ¿no? Yo nunca he hecho dieta. Me chocan las dietas, odio las dietas. Yo creo que comer lo que sea es lo mío, ¿no? Pero. Yo también, yo también. En la cuarentena, mi querido Lito, en la cuarentena, pues, sí pesa, ¿eh? Y eso es precisamente la nota que nos mandó la gente de redacción de cómo vamos precisamente en la cuarentena, qué comer y qué no comer. Porque los días de cuarentena, como estábamos diciendo, pues, iban pasando y la fuerza de voluntad, en muchos de los casos, se va desvaneciendo. Y si no han seguido las recomendaciones de los expertos nutricionistas sobre qué comprar y qué preparar para la cuarentena, algo balanceado, señor del arte, pues, muy probable es que estén comiendo como el señor del arte y como un servidor, pura cosa chatarra, pura comida procesada. Y eso nos lleve a tener un aumento de unos, por lo pronto, 10 kilos. Sí, yo creo que sí, 10 kilos y ya arriba, ¿eh? La verdad, yo sí. Sí, lo único que rompí en esta cuarentena, la verdad, fueron mis pantalones. Nada más. Fueron mis camisas. Y eso que se escucha aquí, ¿qué onda con el Tomás? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me está poniendo de malas. De la hora de la comida, está avisando, te vas a dar de la hora de la comida, que nos operamos. ¿Que estamos en la iglesia o estamos en un templo de monjes o qué onda? En este, ¿dónde estamos? Dice que es, ¿de dónde? Ah, que son sonidos que se fue a grabar al centro. Ah, bueno, está bien. Está bien, Tomás. El aumento de peso no es lo único preocupante. Porque, bueno, pues ya todos, ya el peso ya lo ganamos, ¿no? Sí, ya está. Yo creo que a lo mejor que de cada 10 personas, 8, 8 ganamos peso ahora en la cuarentena, ¿no? Fácilmente. Yo creo que es muy poca gente la que, oye, no, yo lo contrario, yo bajé. Oye, pues qué buena onda, ¿no? Sí. Ya sea por enfermedad o ya sea porque sí se aplicaron y sí se aplicaron. Hacer más ejercicio a lo mejor que nunca habían hecho, ¿eh? ¿Puede ser? Ah, sí, eso sí. Sí, fíjate que yo tengo un amigo ahí en Facebook. Este, estaba más gordito y cuando inició cuarentena se dedicó a hacer ejercicio. Ya bajó del peso el canijo, ¿eh? ¿Pero qué hizo? Yo ayer quise aventarme. Pues ejercicio, o sea, ahí en su casa. Lagartijas, abdominales. Y creo que se compró ahí una caminadora, etcétera. Pero, este, yo, por ejemplo, ayer intenté bailar una canción completa de salsa y, pues, no, llegué a la mitad de la canción y ya estaba con nefisema y estaba casi con agitación y casi, casi me da un poco cardíaco, ¿no? La verdad, mi condición está pésima. Pero, mi querido Marito, yo creo que el comer, el bien comer, eso nos va a ayudar mucho y eliminemos el tema de las frituras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? De todo, sí podemos comer de todo, pero hay que saber cómo. Pero hay que comer sanamente porque, bueno, finalmente hay que previsar qué tipo de frutas son las que te brindan algo, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve una pera? ¿Para qué te sirve una manzana? ¿Para qué te sirve? Imagínate, hay personas que, digo, lo voy a decir porque, pues, se me vino a la mente. Hay personas que hacen ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio, y dejan de hacer y de repente comen. Lo que no habían comido y salen altos, sí, salen, cuando hacen estudios salen altos en colesterol y todo. Y uno que no hace ejercicio, sí está mal, ¿no? No hace ejercicio, el no tener movimiento, tu cuerpo debe tener por la masa muscular, todo tiene que estar fortalecido. Entonces, a veces no sales tan mal, pero por eso se dice que tienes que comer de todo. Tienes que comer frutas, verduras, carne, pollo, todo este tipo de cosas para que tu cuerpo te vea. Pero balanceadamente. Y mira, lo que es esto es reforzar el sistema inmune, me quedo marito. Reforzar el sistema inmune es uno de los objetivos de la buena alimentación. Eso hay que tenerlo muy en claro. Porque, bueno, cuando tú te alimentas bien, vas a tener un sistema inmune perfecto. Perfecto, ¿sale? Entonces, todo esto, cuando tú empiezas a comer frutos rojos, frutos verdes o verduras o todo este tipo de gama de colores que hay en el mundo de frutas y verduras, te vas a llenar de nutrientes, de antioxidantes, de vitaminas, de calorías. Bueno, calorías o grasas buenas, pues decirlo de algún modo, como es el caso del aguacate, que es delicioso, que me encanta, ¿no? Y la variedad en el color, precisamente, de estos alimentos, también aportará una verdadera cantidad de antioxidantes que, la verdad, sí, se los recomendamos. Que ustedes vayan, por favor, o sea, que ustedes consuman más verduras amarillas, naranjas y las de hoja verde, que eso les va a ayudar bastante. Y también las que te van a ofrecer vitamina C, estas son precisamente, pues, las conocemos, naranja, guayaba, kiwi, ¿no? Finalmente son las que te brindan vitamina C. Hay otros alimentos que te brindan vitamina B, que, pues, bueno, vienen siendo cereales integrales, carnes magras, yogur, bebidas lácteas fermentadas, leche, queso, selenio y la vitamina E, que también te lo está brindando, ¿no? Y hay consejos, mi querido Marito, que te los voy a comentar, porque te veo muy interesado en este tema. Hay consejos para luchar contra las tentaciones. Y no estoy hablando, en caer en las tentaciones que te pone en un table dance. No, no estoy hablando de esas tentaciones, sino de las tentaciones gastronómicas, mi querido Marito. Por favor, ponme atención, porque fíjate, te voy a contar, te voy a comentar, te voy a explicar, te voy a ilustrar. Bueno, ya hasta aquí llego, porque ya se me acabó la mesa, entonces, pues, luego mejor te cuento, ¿no? Ah, en esa mesa. Oye, consejos para luchar contra las tentaciones. Hay muchos consejos para las tentaciones, por ejemplo, los snacks. Eso sí me interesa, eso sí me interesa que me lo digas, mi querido Marito, porque la neta, la neta, yo últimamente, sí, las tentaciones me ganan, ¿eh? No, no. ¿Qué más has comido? Lo platicábamos otra vez, y eso de abrir congelador, y de que tengas tus chocorroles congelados. Ay, qué rico, papá, qué rico. Ay, sí. La verdad, la verdad. Porque, mira, en la mañana como que dices, bueno, no, sí, hoy me voy a cuidar, ¿no? Ya, pues, desayunas tus huevitos, ¿no? Te echas tu ajo en ayunas, tu aceitito de oliva, como que tratas de cuidarte, ¿no? Para el colesterol, ya sabes, bueno. Pero ya la tarde, que es bueno, ya, ya, aparte que uno va comiendo ya como a las cuatro, cuatro y media, ¿no? Porque, pues, obviamente se te mueven todos los horarios. Sí. Y después de que comes, sí, como que dices, ah, estoy cansadón. Aunque no físicamente, pero también el desgaste mental, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y luego a las tardes han estado lluviosas, ¿no? Aquí en México ha estado lluvioso. Ahora que estoy viendo aquí, está nubladón, ¿eh? Pues no sé dónde estás ahora, ahora estás en tu casa de Polanco, ¿dónde andas? En Polanco, sí, pero está nublado. Ah, bueno. Ah, es que por eso te haces un cuadro, mira, es un cuadro. Es un cuadro que es la tía Lola. Ah, la tía Lola. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te estaba diciendo? Que, que sí, que estabas nadando desnudo la vez pasada ahí. Ah, sí. No, no, que este, que ahorita la tentación, la tentación. Ah, me está muy buena. A mí cuando está así, cuando está nubladón, cuando está así nubladón como estos días y lluvioso, no sé por qué, pero es cuando se me antoja el chocolate pirata. Es que se antoja bastante. Entonces vas y abres el congelador, mira, y ahí los chocorroles, ahí, ahí tirados, ahí diciendo, trágame, huevón. Hasta brilla, ¿no? Hasta brilla, sí, sí. Cómeme. Está todo oscuro, pero sale, sale y te ilumina, ¿no? Sí, 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 claro. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no sé si has visto que ahora hay unos que son más grandotes, sin dártelo a decirlo. Son grandes los chocorroles, ¿no? Inclusive dice ahí un 20% más. Y entonces, ah, pues de esos, de esos, de los más largos, de los, esos, hechos. Échame un paquetito. Sí, digo, ¿estás de acuerdo que un chocorrol de dos mordidas, no? No, la verdad es que sí. Y bueno, a mí se me antoja mucho comerme este tipo de pan cuando tiene un chocolate con vaso de leche. La verdad es que me, me gusta mucho. O sea, no lo puedo acompañar con otra cosa, con café, no me gusta. No me digas que te echas tu leche entonces, aparte. Fría, fría, el vaso de leche fría, sí, en las mañanas, porque en las noches casi no cenó. Pero en las mañanas sí, o sea, sí puede ser chocorrol. Por ejemplo, ahorita que el pastel sobró de ayer y todavía hoy estuvimos comiendo, pues es de chocolate. Pues con un vaso de leche fría, vientos, vientos. Pero la verdad es que estamos cayendo a la tentación muy seguido. Y no sé, no sé. Yo creo, por ejemplo, los fines de semana. Por lo menos un día sí, un día no. Por lo menos diario. Por lo menos un día sí, un día no. No, bueno. Es que al menos diario. Yo, yo por lo menos los fines de semana, este fin de semana comimos pizza. El domingo, ¿no? Pero ya sabes que pides salitas. Sí, sí, sí. Está la pizza, el refresco y dices, ah, no va, qué chido. Pero un día antes comí pozole. O sea, pozole. Ah, no, pero el pozole, el pozole todavía aguanta, ¿eh? No, no. O sea, la pizza, la pizza, las hamburguesas, todo eso está comprobado que es lo más. Lo peor que puede hacer uno, ¿eh? Pero a lo que voy es que. Oye, no, y los tamales. También los tamales. Mira, los tamales saben riquísimos, riquísimos. Los tamales, a mí, ¿sabes cómo me gusta? Fritos. No, no, no. En torta. Tamal verde. En torta. Y todavía le pongo crema. Ah, ¿de verdad? Te lo juro. Y te lo juro. Lo voy a probar. Lo voy a probar a ver qué tal. A mí me gustan mucho. Eso en Central de Abasto le llamamos guajolotas. No, bueno, en la ciudad, ¿no? También. Guajolotas. Bueno, lo que pasa es que yo lo probé en la Central y lo probé con crema. Porque en otros lugares te dan la torta nada más. O sea, te abren el bolillo. Y meten. Exactamente. Fíjate cómo suena. Te abren el bolillo y te meten el tamal. Y el tamal con carne y todo, ¿eh? Te lo meten. Y te untan la crema. Y te dan una untada de crema, mi hermano. Déjame decirte que el índice glucémico del puro tamal es una brutalidad de 100. Sí, claro. Arriba. Sí, 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 sí. O sea, a lo que voy es que el cuerpo lo asimila como si te estuvieras echando una cucharada de azúcar. Así. Así es el tamal. Por lo que te digo es que todavía le pongo bolillo. Y todavía le unto crema. Pero crema, en serio. ¿No se imagina tener más lamentada? Yo creo que eso es más que la pizza y más que la hamburguesa. No, es que mucha gente no lo sabe. No, pero sabe delicioso. Bueno, y aparte te voy a comentar algo. O sea, la comida mexicana sabemos que lleva muchos condimientos. Y aparte de todo, es muy pesada la comida mexicana, ¿no? Los tamales, las tortas, los tacos. O sea, todo es muy pesado. Y sabes que finalmente vas a caer en la tentación en algún momento. Yo, la verdad, o sea, yo a lo que iba es que, por ejemplo, en esta temporada he estado comiendo mucho. O sea, antes, cuando inició la primera cuarentena. Bueno, la primera. Cuando inició la cuarentena. Es que ya han sido como primera parte, segunda y tercera, ¿no? La cosa es ver en cuál vamos. ¿Cuántas partes son y en cuál vamos? Sí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en este tema, pues ya dijimos, bueno, voy a comer como yo comía, ¿no? O sea, es normal. Normal, desayuno, carrera. Pero ahorita ya no, ya no es normal. Ahorita ya es anormal. Es que ya lo anormal, lo anormal se hizo normalito. Sí, no, 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 bueno. Esta manera de comer anormal ya se hizo normal, esa es la bronca, ¿no? Exactamente. Te voy a decir una cosa. Ya que estamos en confesiones y acá entre nos, que nadie nos escuche, hasta galletas. Luego, ¿cómo, mi hermano? No manches. Galletas, yo que galletas, galletas voy a andar comiendo, hasta galletas. No, a mí las galletitas, así no me gustan. Y unas galletitas, y unas galletitas de vainilla. No, espérate, que puedo ver las de vainilla, mi hermano. No, hombre, no. Yo también decía, yo decía lo mismo, no, galletas, no, es de viejas. A mí no me gustan. No, hombre, espérate, que puede ver esas, te voy a mandar unas. No, no, fíjate, yo en este tema, o sea, entonces eres como de los gordos que dejan migajas en la cama. No, 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 en la mesa, en la mesa, he hecho mis tres galletitas después de comer. No, las galletas, si tengo así, como que mucha, es que están muy buenas, fíjate. Un día te voy a invitar, te voy a invitar más para que las pongas más, con razón, con razón comes galletas, ¿no? Bueno, obviamente si hay chocoroles, dentro del chocoroles, si hay gancito, dentro del gancito. Entonces es como mi última opción, es como mi segunda opción, ya la galleta. Pero si en primera opción están los productos de marinela, dentro de los productos de marinela, cómo no. A ver si ya se mochan con una tajada, ¿no? Oye, ya aunque sea un patrocinio, ¿no? Un paquete, sí, algo por decirlo. Oye, pero bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar todo esto? Que ya nos alargamos mucho. A ver, ¿cómo, Elito? Pues mira, desde el área de nutrición y bramatología de la universidad, allá en San Pablo, allá en Madrid, ofrecen una serie de consejos para evitar comidas insanas, al menos durante la cuarentena, si lo mencionan. El primer consejo es la planificación. Hacer un menú semanal para no caer en la improvisación, lo que estábamos hablando, ¿no? Es, pero bueno, nuestro menú es chocorrol, gancito, galletas, ¿no? O sea, vale mal. Pero, pues bueno, aquí lo que nos aconsejan es hacer un menú semanal para no caer en la improvisación. Si cocinamos con antelación, evitaremos elegir lo primero que haya en la nevera o en la despensa, así es como lo señalan. También recuerdan la importancia de seguir un horario. Esto es algo muy bien importante que yo creo que en esta cuarentena muchos hemos roto. No sigues un horario, pero bueno. Eso puede. Pues es que, o sea, sí tienes el horario de comer y de desayunar, pero luego dices, ay, se me antojó algo dulce. Y vas al refri y sacas algo. Y luego dices, ah, se me antojó algo salado. Y vas a la cena y sacas unas galletas o algo. Y así te la pasas. Ahora me dio sed, ahora me dio sed por comer tan salado. Y vas y te echas el refresco. No, así te la pasas. Sí, así te la pasas. Entonces, esa es una de las cosas que también nos aconsejan para que no tengamos como un desbalance en nuestros horarios. Y para las comidas, para no picotear durante el día, ¿no? Ya sabes que esos piquitos de, ay, hay chicharrón. A ver, agarro un pedazo de chicharrón. Ay, mira, y esto. Ay, lo agarro, no hay bronca. Ay, o sea, eso te va a afectar más que otra cosa. Pero bueno, otro consejo de los expertos es elegir un par de espacios físicos concretos de la casa para comer. ¿A qué nos referimos? El comedor y la cocina nada más. Ya que de esta manera se puede reducir ingestas poco apropiadas. La hora de hacer la compra es importante también moderar la compra de productos como, como en este caso dicen bollería, pero me imagino que es el pan, ¿no? Sí, sí, la panadería. Es que esa es la bronca que también te iba a comentar, ¿eh? A la hora que hace uno la despensa, pues desde ahí podría uno evitar, ¿no? Pues no compro los chocoroles y no compro eso. Uno te los comes, ¿no? Pero la cosa es que desde que uno lo está comprando o desde que en casa los compra, dicen, ay, pobrecito de mi gordito, le voy a comprar sus bollos. Tu bollería, ¿no? Exactamente, y es lo que dicen, o sea, si vas a hacer la despensa, evita comprar panes, productos como sodas azucaradas o refrescos azucarados, snacks salados, dulces. Vamos, vamos a meter, vamos a meter antes a Naye para que nos diga, si te parece, que nos diga cómo va ella con todo esto igual de la dieta. Órale. No, a ver, Tomás, métela, métela, es una orden. No haces así, te van a, te van a, te van a tachar como el este locutor que corrió, corrió a la, a la pequeña locutora. Sí, ¿verdad? No, 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 es broma. Oye, este, duelen su musiquita a la Naye. Vas, Tomás, pues, Tomás. No, me está poniendo caballo dorado. Ay, ese Tomás. No, 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 otra. Hiciste que caballo dorado. Parece que ese Tomás se festejó como... ¿Ahora qué puso? No, 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 esa no, Tomás. Ay, mi pe... Ahí está mejor, Tomás. ¿Cuál es? Ya bájala, ya bájala porque luego nos... Nos andan muteando, eh. Nos bloquean, nos mutean. Oye, este, Naye, te metimos antes. ¿Cómo estás, Naye? Bien, señor, gracias. Qué bueno. Te metimos antes porque estábamos platicando de la dieta. Así es. Y estábamos haciendo una, una fuerte encuesta, muy concienzuda, para saber cómo andas tú en bollería. ¿Qué estás haciendo con la bollería? La bollería. O sea, tus, tus, tus panecitos, tus, de bollos, viene de bollos de tus panes. Este, si estás comiendo postres, por ejemplo, después de comer o... ¿Qué estás haciendo? Galletas. Tus galletitas. ¿Te gustan los productos de marinela? Este, sí, hace como dos semanas sí comía todo eso. Ajá. Pero como ven que les platiqué que estaba, estuve enferma, pues ahora lo que procuro comer más es fruta, porque es lo único que me pasa, o sea, comer, puedo comer, es lo que como. Apenas el día de hoy empecé a comer arroz, ahorita comí arroz porque se me antojó. Entonces ya estoy empezando a empacarle y yo creo que voy a volver, lo que bajé, lo voy a volver a subir. Vale, bajaste de peso. Sí, señor. Órale, qué buena onda. No, ni tan buena onda porque estuve mal. No, pues felicidades. No, pero es que... Malo que hubieras estado malita. Sí, claro, malo que hubieras estado malita y que no bajes de peso, eso sería peor. Bueno, eso sí, pero sí, yo ahorita lo que me he estado... Tomo mucha agua, yo siempre he tomado muchísima agua. Refresco eso sí, casi no tomo, es muy raro. Y tortillas, César, lo que más como pan casi no me gusta. Yo también tortillas de esas son básicas y hay dentro de las tortillas, pero esas no guardan tanto pues como un pan o como todo eso que estamos platicando. Estaba Lito platicando, nos estaba dando los consejos de qué hacer precisamente a la hora de hacer la despensa, el súper o ir al mercado. Y en eso fue cuando, bueno, dijimos, vamos a meter a nadie para que nadie nos diga cómo va. Entonces, Lito, nos estabas platicando que hay que checar desde qué compra uno, ¿no? Y luego qué, qué comprar. Sí, no, bueno, vas a la despensa y lo que tienes que evitar precisamente para no caer en la tentación de comer cosas que te pueden subir de peso, pero es precisamente eso, o sea, no comprar bollería, pan, galletas, todo lo que es, puede ser colosinas, ni productos salados, o sea, evita todo lo que es guzguería, todo lo que es dulce, todos los snacks, esos, evítalos para que tú también no tengas la tentación en tu casa. O sea, muchos hacen eso, ¿eh? Muchos dicen, ay, no, me voy a llevar unos cacahuatitos para el rato, ¿no? O me voy a llevar esto para, o un pancito para el rato. Entonces, eso es lo que te va a subir de peso. Entonces, pues, bueno, además de escoger bien los alimentos que comemos, también debemos, este, presentar especial atención a lo que bebemos. Entonces, claro, como refrescos, jugos azucarados, este, también hay yogurts, la cervecita, la cervecita, ¿no? O sea, todo eso también te sube de peso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ya que, pues, bueno, la recomendación de los expertos en este estilo o en este sentido es elegir preferentemente agua y, en el caso de los adultos, infusiones o café. Este, esto para darle un poco de alegría y se puede añadir un chorrito de naranja, limón o menta a algún, al agua, más que nada, ¿no? Pero natural, natural. Otras fuentes de hidratación serían las sopas frías y calientes. A mí cómo me encanta la sopa fría y la sopa fría. Y la sopa fría también. Sí, no me gusta. Las dos me gustan, ¿no? Me encanta la sopa fría y caliente y al tiempo también. Sabe bien ricos, la verdad es que sabe muy ricos. Oye, los lácteos, este, también pueden tomar leche, ¿no? Algunos yogur bebibles, pero bajo en azúcar, light. Y, en su caso, los zumos naturales y las bebidas no calóricas, así es que, pues, ustedes pueden preguntar por eso. También hay unos consejos, hay veces que al parecer tu hambre es incontrolable. No puedes dejar de comer, dices, voy a comerme eso que está ahí en la alacena, sin saber por qué. Pero eso es lo que se denomina como hambre emocional, así se le llama. Para vencer esa sensación, lo primero que hay que hacer es identificar qué lo desencadena, si el aburrimiento o la tristeza, esos son unos ejemplos. También se puede intentar combatirlo con ejercicio, leyendo un libro. O sea, distraer la mente, porque muchas veces estás con el tema de ociosidad, así de... Y empieza la canción, empieza la cancioncita esa de... Ay, mi pene, ay, mi pene, ¿no? Y dices, ay, ya sé qué quiero. Y vas al butcher, ¿no? Y sacas algo. Y luego ya te acabas eso y vas otra vez. Entonces, si tú no haces como algo, si tú no te pones a leer un libro o trabajar y demás, pues vas a caer en la tentación muy fácilmente. Entonces, esos son los consejos de los expertos. Así es que, por favor, por favor, síganlos. Esos son algunos ejemplos que dan. Incluso, no sé si han visto, en los super ya venden más pequeñas las papas. Por decir, las papas del tamaño normal ya hay un tamaño de a cinco pesos. También venden el mamut en más chiquito. O sea, puedes procurar comer. Sí comerlo, porque pues antoja, pero en chiquito, ¿no? Nada más una porción más chica. Claro. Pero te acabas diez, o sea... Eso es lo que te va a decir. La bronca no es la porción, ¿no? La bronca, por ejemplo, es lo que platicaba yo con Leo. Compras los chocorroles más grandotes y te quedas con ganas y te abres otro paquete. A mí, ¿sabes qué me ha pasado luego con los chocolates? Entonces, ¿qué he comprado de esos chocolates chiquitos precisamente por lo mismo? Nada, ¿poquito para qué? No, nada más. Estaba abriendo diez chocolates, güey. O sea, es lo mismo. No, sí. Y abres, y abres, y abres. Y entonces te sientes peor porque abriste diez chocolates en vez de dos, ¿no? Exacto. Exacto. Sale lo mismo. Entonces, pues bueno, mira. Bueno, yo sí me como las... Por decir, yo sí compro las papas chiquitas. Y ya me como nada más una bolsita. Ah, pues está bien. Muy bien. Ahí sí, yo sí o se me antoja un mamut chiquito, me como el mamut chiquito. Ajá. Mira, y por ejemplo, aquí los expertos lo que recomiendan para poder hacer este tipo de... En vez de estar picoteando cosas que no son saludables, lo que te recomiendan son los siguientes. Algunas porciones, lo voy a mencionar. Una de ellas es manzana opera al microondas con canela. Ah, está rico. Dicen que sale muy rico. Y además es saludable y es rápido. Partes una manzana, le echas canela, metes al micro y ya sale muy rico. También el guacamole. Uf, el guacamole. A mí ponme un guacamole con totopitos o tortillas. No, lo chuto completo, ¿eh? O sea, sí es saludable, pero pues también... Es saludable, pero pues también le entras bastante, ¿no? Entonces, hay como varios palitos de zanahoria, de pepino, ¿no? Eso puede ser de jícama, muy funcional. Ahorita, por ejemplo, es temporada de tuna y la tuna está deliciosa. Está muy rica, está muy dulce, muy jugosa. Entonces, puedes pelarla o puedes quitarle, o sabes, sí pelarla, meterla al refri, la tuna, y queda fría, muy rica. Así es que también esa es otra opción. Galletas caseras o de avena, más que las de vainilla y más que otras, Miquel Marito, las galletas de avena te pueden ayudar bastante. Pues ahí está, unos consejos de mi querido Lito, modo nutriólogo. Vaya, unos consejos que honestamente ni Lito. No, yo no los digo. Ni yo vamos a seguir en buena onda. Por lo pronto en cuarentena, ¿no? Ya cuando regresemos ya veremos qué onda, ¿no? Pero estamos como de vacaciones, ¿no? Sí, ¿no? Sí. La neta. Oye, maldito el que deseó en su cumpleaños que todos los días fueran domingo. Se le cumplió, ¿eh? Se le cumplió, sí. Se le cumplió. Tanta gente. Hoy es cumpleaños de mi querido amigo Mario Montoya allá en Guadalajara. Le mando un abrazo. Ah, un abrazo. Un abrazo a Mario Montoya. Felicidades a Mario. Oye, pues ahora sí ya la sección de la Naya, ¿no? A ver, ahora sí echa música este. Ya hace falta bailar. Ya bájale, ya bájale. Ya bájale, porque luego nos quitan ahí. Oye, sí hace falta bailar, ¿eh? Ayer me eché una pieza y media. Ah, sí. O en las mañanitas, ¿no? No, ahí bailé con mi mamá un poquito y con mi hermana. ¿Cuál baila? Pues estábamos con el tema de las cumbias y las salsas, ya sabes, ¿no? Dice Tomás que bailaste esta. No, esa no la puedo bailar. Necesito más espacio. Pero la que sí bailé fue la de, este... Una que yo estoy haciendo escuchando mucho, que es como cumbia. Que es, este... Ah, ya sé cuál. Tus jefes... Carola, no tiene pena, Carola. No, no, no. Aunque sí la tocamos, pero esa no la bailé. ¿La de por cuánto? Tus papás, tus papás dicen, tus jefes no me quieren. Ah, andale esa. Está buena. Esa es buena, para bailar. ¿Papás no me quieren? Sí, esa... Hay que escucharla. A ver, Tomás, por favor. Tomás, Tomás. No, porque luego nos bloquean. Si está de mal, nos bloquean. Mejor aplausos para Alito, por favor. Ahí está, ahí está. Esos no bloquean. No, pues es que luego sí te bloquean y dices, no manches. No, no, no. Es que la gente debe de saber que el viernes pasado, como pusimos pedacitos de música, así como ahorita, no crean que nos manchamos. Pero sí, este, YouTube nos dijo, no, va para atrás tu programa. No, Facebook. No, no, fue YouTube. Ah, YouTube. Fue YouTube. Y YouTube nos echó para abajo el programa. Entonces, no, como si no hubiera habido programa, ¿eh? Así de fácil. Pero bueno. Naye, tu receta. ¿De qué va hoy, eh? El día de hoy son unos frijoles, este, charros. Porque, como me imaginé que el día de hoy, Alito estaría crudo, pues le van a funcionar. Más o menos, más o menos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que los frijoles te sirven para la cruda? Porque son picosos, llevan picante. Entonces, dicen, yo la verdad no sé, a mí no me consta, pero dicen que cuando toma uno mucho, con algo picoso se baja o se calma, ¿no? Eso me han dicho. La verdad, como yo no tomo, pues no les sabría decir yo esa parte. No tomas en cuarentena. No tomas en cuarentena. No tomas la iniciativa de tomar algo saludable. Entonces, por eso dije, voy a dar la receta de unos frijoles charros. Frijoles charros, ok. Muy bien. Creo que ya la habías dado, eh, pero bueno, va. No, frijoles charros no la había dado, señor. Sí, porque hasta platicamos, porque hasta dijimos que a Leo le gustaban con chicharrón y con honganiza. Ah, no, con... No, fue con, fue con este Tomás y... No, es cierto. Sí, yo no he dado la receta, porque... Leo dijo, Leo dijo que le gustaban hasta con salchichas. Sí, se le puede poner salchichas, jamón, este, charrón, todo eso. Bueno, pero vamos a ocupar un kilo de frijoles. Yo los hago con bayos. O sea, como que me sabe más rico. Ok. Pero el frijol bayo, el frijol bayo es como güerito, ¿no? Ajá, como tipo güerito, así güerito, entre güerito y no morenito, como piñonaditos. Como Leo. Ah, no, no, más bien Leo es como un flor de mayo. Ah, sí. Rosa, ¿no? Bueno, vamos a ocupar un cuarto de cebolla bien picadita, chorizo bien picadito, tocino también muy bien picadito, tres jitomates picaditos, cinco ramitas de cilantro igual muy picaditas, el chicharrón, el jamón y la salchicha es opcional. O sea, si se lo pueden, si se lo quieren poner, hay personas que no se lo ponen, hay otras personas que sí se lo ponen. Vamos a poner nuestros frijoles en la olla express. Para que, ese es un tip, para que nada más sea, los dejen 45 minutos, un día antes los limpien y los dejan remojando. Ok. Y los dejan 45 minutos en la olla express y quedan súper, súper suavecitos. Ok. Muy bien. Entonces, los ponemos a remojar un día antes, los ponemos, los dejamos 45 minutos, les apagamos y en un sartén vamos a freír la cebolla. Primero le vamos a echar tanto aceite, freímos la cebolla hasta que cambie de color, le agregamos el chorizo y así le vamos a ir agregando el tocino. Ya dejamos ahí que esté fritito, le añadimos el jitomate, el cilantro y los chiles. Los chiles también son bien picaditos. Ahí le movemos. Ya que esté bien sazonadito, se lo vamos a añadir a los frijoles. Ya que están cocidos y todo, se lo añadimos. Ahí lo dejamos a que hierva, le echamos nuestra salecita para que quede bien al gusto, ahí bien rico. Y le vamos a agregar el chicharrón, yo nada más le agrego chicharrón. No me gusta la salchicha ni el jamón en los frijoles. Ok. Ya, ahí se lo agrego y se lo dejamos como unos 5 minutos, 10 aproximado. Ya lo servimos. Eso puede ser como una sopita así caliente. Sale picoso por los chiles serranos que llevo. Bueno. Los chiles también son opcionales porque hay personas que no comen chile. Claro. Sí, claro. Entonces ahí sí se los pueden poner o no. Muy buena, eh. Muy bien, muy bien, ahí me gustó. Para tu cruda, Lito. Sí, me hacen falta, eh. Otra paso por ellos. Voy a pasar por ellos. Ya, ya, porque YouTube luego nos lo quita. Lito se le carga a decir ya, 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 porque YouTube nos lo... Son 5 segundos, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, la verdad es que esos frijolitos se me antojaron, eh, nanita. Sí. Sí, 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 pero como que es para también, o sea, no es lo único, ¿no? O sea, los frijoles son para acompañar algo más. Sí, claro. O sea, te sirven los frijoles y... Bueno, es que yo cuando los hago hacemos unos bistecas asaditos. Ándale. Y los completamos. Exacto. Con los frijoles. Exacto. O sea, también los frijoles. O unos tacos de pastor. Ay, unos taquitos. Unos taquitos de suadero. O de cabeza. Suadero con longaniza. O de tripa. De tripa. Ay, ya se me antojaron. Muy bien. Sale, pues, sale, pues. Sale, pues, jóvenes. Pues ya, para variar, ya nos dio, hombre. Vámonos, ¿no? Vámonos, señores. Gracias, Nay, por la receta. Gracias, Marito, por la información. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en este programa más. Déjenos sus comentarios aquí abajo de esta publicación. Y también le invitamos a que síganos en las redes sociales, en Facebook como Unerradio, en Twitter, Unerradio MX, en Instagram, Unerradio MX. Ahí nos puede estar siguiendo. Y en YouTube como Unerradio MX. Y ahí va a haber todas las entrevistas que nosotros tenemos y hemos hecho así como los programas de cada uno de nosotros. Así es que les invitamos también a que vean el TikTok que vamos a subir el día de hoy. Y déjenos sus comentarios, a ver si les gustó o no les gustó. ¿Sale? Gracias. Mi nombre es Leo del Arte. Adiós. Sí, sí, bye, bye.